Bueno, hoy estamos haciendo un video de una colección de controles de diferentes diseños, de Dreamcast. Estos controles son muy buenos, muy durables, casi nunca fallan, más que de la entrada. El plug, o de la entrada de la misma consola. Este, fallas, va a mencionar nada más esas, casi siempre este control, si lo compras, siempre está funcionando correctamente. Nada más falsear ahí y empiezan los problemas. Por ejemplo, que le mueves tantito y se desconecta, hace esto, así, de inmediato. Entonces conectas bien, y oprimes estar, y listo, vuelve a funcionar correctamente. Como pueden ver los botones, todos funcionan. Tanto con cruz o palanca, puedes jugar estos. Francamente me gusta más con la cruz. Ahora vamos a mostrar otro más. Como pueden ver, a este se le descompuso la pantallita. En la memoria cara, a esta se la puedo sustituir. Claro, tendría que sacrificar otro color blanco, supongo. Porque aquí ya no se ve la imagen. Pero como pueden ver, también, funciona correctamente, tanto con cruz, y todos sus botones. Vamos a poner otro. Más que nada, mostrar. Bueno, esto es lo que les mencionaba. No, estoy jugando en queiro, para que luego no vaya a criticar. Algo, este es diferente, si te dan cuenta, la parte de atrás es transparente. Cosa que por comúnmente, es blanco. Ya, me quedo tarde. Bueno, este también está muy bonito, el color azul. Casi lo que es esto, azul. Este amarillo es transparente. Y, ya, me quedo tarde. muy bueno para hacer los abuques bueno al comprar estos controles siempre fíjense de darle limpieza al conector y en su consola también porque hay veces no solamente es el control es la consola el conector de la consola que está sucio también abajo y claro la misma edición de la misma Dreamcast su control de edición este que es este es diferente si se dan cuenta el logo es color azul este es el europeo o el japonés ah si es de otra región trae azul el logo en lugar de rojo naranja bueno pues ahí estamos mostrando diferentes tipos de controles espero pues a alguien le guste el video mostrar que todos los botones funcionan bien de todos esta fue la batalla del siglo este también si lo ven es diferente bueno te veo a todos bueno te veo a todos no te veo a todos los botones te veo a todos el chico lo dices